Este año en el marco del Fixi vamos a celebrar la versión decimoprimera del Encuentro Internacional de Productores. Vamos a tener ahí 16 proyectos participantes de Colombia, de México, de Chile, de Nicaragua, de Ecuador y de Venezuela. Estos proyectos fueron seleccionados de un universo de 103 proyectos participantes de toda América Latina. Tuvimos un comité de lectores y un comité de curador de estos proyectos y ellos van a tener la posibilidad de acceder a unas herramientas de fortalecimiento para el desarrollo de sus películas. Herramientas que les van a permitir después enfrentarse de manera más profesional y más completa a los grandes mercados de cine internacional en donde se fortalecen las posibles coproducciones. El Encuentro Internacional de Productores es más un escenario de formación, un escenario en donde se foguean los proyectos, en donde acceden a una mirada uno a uno con nuestros invitados, que son productores, distribuidores, agentes de venta, programadores de los principales festivales del mundo y que van a, de manera muy generosa, a entregarles sus miradas para que los productores fortalezcan sus proyectos en desarrollo. Algo importante que el Encuentro Internacional de Productores ha tenido siempre es el acompañamiento y la mirada de nuestros invitados internacionales. Allí, como decía, vamos a tener productores o expertos en distribución y en mercadeo, por ejemplo, las españolas Marta Baldó o Maritza Fernández o los productores de América Latina, como Diego Dukovsky, que ha tenido de verdad un recorrido muy importante en la región con sus películas, son personas que muy generosamente han aceptado la invitación a Cartagena, que han estudiado las películas, que van a poder entrar, perdón, las películas no, los proyectos sí que van a poder entrar en una mirada mucho más profunda y directa con los productores de los proyectos participantes. Este año, de manera especial, vamos a contar con un premio otorgado por el CNC de Francia, es un premio de 10 mil euros para fortalecer el desarrollo de las películas y que seguramente les va a permitir la entrada al mercado francés cuando ya sean películas listas y terminadas. Bueno, la convocatoria para el Encuentro Internacional de Productores se abrió en octubre y se cerró en diciembre, pero sí queremos invitar a todos los productores que tengan películas en desarrollo, que tengan proyectos, que estén interesados en participar en la próxima edición del festival, que estén atentos porque desde el Ministerio de Cultura, la Dirección de Cinematografía, estaremos informando desde el mes de septiembre del 2016 para abrir la convocatoria a los posibles participantes.